Como cada cuatro años viviremos un 29 de febrero, día en el que se han escrito canciones, poemas y hasta chistes. A continuación les mostraremos la historia de este día tan especial. El concepto de los años bisiestos surgió con la necesidad de sincronizar los calendarios civiles, religiosos y agrícolas con el año solar. A lo largo de los siglos esta falta de sincronización presentó desafíos significativos y la introducción a un día adicional cada cuatro años se convirtió en una solución efectiva, aunque temporal. La razón principal detrás de la ocurrencia de los años bisiestos es la duración del tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. Contrario a la creencia popular, la Tierra no tarda exactamente 365 días en su trayectoria solar, sino más bien 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este exceso de tiempo se acumula y sin los años bisiestos, el calendario se desincronizaría gradualmente con las estaciones del año. El 24 de febrero de 1582, el Papa Gregorio XIII emitió una bula papal en la que organizaba el año a partir del equinoccio de primavera, que servía de referencia para la celebración de la fiesta católica de la Pascua. El documento pontificio ordenaba que el equinoccio debía ser 21 de marzo y no el 11, que era hasta donde se había retrocedido en el calendario desfasado del siglo XVI. Para lograr este ajuste en los siguientes años, el edicto ordenaba que ese mismo año, en 1582, el calendario pasara del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre. Así los días 5 al 14 de octubre de 1582 nunca existieron. Debido a este cambio, la mística española Santa Teresa de Jesús, quien murió el 4 de febrero de 1582, fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre de 1582. No obstante, si es un año secular, el último de cada siglo, que termina en doble cero, también debe ser divisible en 400. De esta manera, existen los años bisiestos, y son aquellos cuyas dos últimas cifras son divisibles por cuatro, como el pasado 2016 y 2020, y como lo serán el 2028 y el 2032. A este ritmo, el calendario gregoriano tardará 3.300 años en desplazarse un día en el ciclo estacional. La palabra bisiesto deriva del latín bis sextus 10 ante calendares marti, en español, repetido el sexto día antes del primer día del mes de marzo. Sin duda, una fecha peculiar cuyo mayor reto es para los cumpleañeros, quienes no están exentos de una que otra broma. Con la edición de Carla Arredondo, Alejandro Esquite. Gracias. Gracias. Gracias.